Después de seis años, Dave Matthews Band lanza su noveno álbum de estudio, Come Tomorrow. Hola, soy Pico Rositara desde Bogotá, Colombia, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Y para nuestro programa de hoy, sábado 9, vamos a escuchar tres canciones del nuevo álbum de Dave Matthews Band salido ayer al mercado. El álbum Come Tomorrow es un nuevo álbum de estudio, contiene 14 canciones que fueron grabadas entre tours que hicieron entre Seattle, Los Ángeles y Charles Beard. Las canciones que vamos a escuchar son Come Tomorrow que da título al álbum Hit On Out y una canción en vivo Idea Of You. Esto es lo último de Dave Matthews Band, escuchen. ¡Gracias! 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 Thank you! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.